Entre la noche y madrugada fueron retirados gran parte de los muros que demarcan el carril de la metrovía en la avenida de las Américas, tramo comprendido entre el puente de la avenida Carlos Luis Plaza Dañín y el puente de la avenida Juan Tancamarengo, norte de Guayaquil. Se presume que con el retiro de estos muros se pretende agilizar el tráfico vehicular por la zona, sobre todo en las horas pico. Es decir, que este tramo de la avenida de las Américas sería compartido y no contemplaría las sanciones a través de las fotomultas. En las próximas horas se espera el pronunciamiento oficial al respecto.